El domingo 13 de abril desde las 10 horas se realizó la ya histórica cicletada de los monumentos. Esta cicletada se realiza desde hace 14 años, evento que ya son hito en la celebración del mes de la comuna, que es abril. La verdad es que tanto el circuito como la cantidad de público ya se va transformando en una cosa bastante tradicional aquí en Maipú. Vamos creciendo en público, en entusiasmo y eso yo creo que es importante, hay que tomarse la calle para el deporte. Y es un poco la idea nuestra, fuera de por cierto celebrar nuestra batalla el 5 de abril, el día de la victoria. Para participar de dicha cicletada todos los asistentes debían inscribirse recibiendo una polera oficial. Con esta inscripción inmediatamente estaban participando por los diversos premios que se entregaron al final de la jornada. Año a año esta masiva cicletada es posible gracias al trabajo que realiza la gestión del alcalde Cristian Vitori, la dirección de desarrollo comunitario, el departamento de deportes y recreación, la dirección de aseo yornato, seguridad ciudadana, dirección de tránsito, SMAPA y la 25 comisaría de carabineros. También se hizo parte de esta cicletada de los monumentos la marca Milo que acompañó a los asistentes, además de entregar diversos premios y poner diversión para los más pequeños de la familia. Hoy día prácticamente la ciudad se planifica en función del 30% que constituyen los automóviles. Lo que nosotros queremos es cambiar ese concepto, o sea planificar la ciudad en base al peatón, en base al ciudadano, en base al deporte y eso evidentemente requiere una mirada distinta de la ciudad que es lo que nosotros pedimos de la autoridad. Como es costumbre esta jornada deportiva le llenó la cara de alegría a diversos maipusinos. ¡Gracias!